¡Ja, ja, ja! Yo busco una camisa y mi pantalón Ya no encuentro nada, las cosas se mueven solas Luego se van y se llegó el día Me apareció el sonido de tu voz A quienes quiero y quienes son Siento mucha gente a mi alrededor Tengo muchas ganas de sentarme un día y solo conversar Tratar de recordar lo que pasó Ni sé bien qué día es hoy A veces lloro mi partida Hay días que encuentro la idea de quién soy Como en una isla perdida O navegando a la deriva A veces lloro mi partida Hay días que encuentro la idea de quién soy Como en una isla perdida O navegando a la deriva Sin control Te quiero mucho y mi corazón Se acuerda de cosas Mi cabeza no Como una neblina Las imágenes se espuman Corren, se van Los meses, los años Los días son Primavera sin color Aquí me encuentro Yo sigo aquí Aunque no lo parezca Nunca me fui No se han detenido Dentro las palabras fluyen Sin escapar Sin tiempo, sin voces Sonido van En silencio seguirán A veces lloro mi partida Hay días que encuentro la idea de quién soy Como en una isla perdida O navegando a la deriva A veces lloro mi partida Hay días que encuentro la idea de quién soy Como en una isla perdida O navegando a la deriva Sin control O navegando a la deriva Ya la das Bien yogur En silencio Sobre de cosas Y esta es una herpa Gracias.